Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y a otro vídeo del Dark Souls Y bien, pues en este vídeo nos vamos a enfrentar a Dragon Ball que ha abierto La verdad que es bastante chungo De los bosses que nos hemos enfrentado hasta ahora es uno de los más chungos Vale, aquí tenemos la señal de invocación de Soler de Astora Vamos a invocarlo Aquí tenemos el de la U3 de Karin Miren 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 y bien pues yo me he subido la alabarda hasta maz 2 y me compre resina de pino dorada que contra este boss le va bastante bien y bien pues vamos a entrar a ver si tengo suerte y me lo mato a la primera primero parece un cocodrilo vamos a ponernos la resina de pino dorada a este boss también le tenemos que cortar la cola para conseguir un arma y así quita el cabrón cuidado con eso me la he comido vale la soler ya la han matado vale la cola se la hemos cortado gran hacha del rey dragón este arma hace falta para conseguir el trofeo de todas las armas juntas ponerlo siempre detrás de él es que el cabrón con solo chafar no ya nos quita vida también hace un bote que como nos caiga encima nos quita bastante es el bote que os digo esquivar el ataque ese que hace con el brazo y siempre detrás de él cuidado con eso que nos tira que nos jode las armas vale me he quedado solo cuidado cuidado hostia puta no no me ha matado no curate 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 vete hostia puta me ha matado hijo de puta tío con lo bien que iba bien pues ya estoy por aquí y que puta que me ha matado que mala suerte si ya digo yo que este es un poquito jodido y bueno los trucos básicamente son invocar a estos dos y tener resina de pino dorada pero a mi no me queda resina de pino dorada así que y bueno vamos para allá a ver si ahora tengo más suerte por lo menos ya le hemos cortado la cola que hace falta para conseguir el trofeo de todas las armas raras antes de nada coger las humanidades que tengo cinco tráigatelas no le doy ni una que tengo más suerte y básicamente siempre lo mismo no le doy ni una, que malo no le doy ni una, que malo el problema es cuando bota, porque como caiga encima nuestra, ya nos quita toda la vida hay veces que el cabrón no para de botar, hostia puta, me lo he comido joder, tío vale, Soler ya ha muerto revuelta, vámonos una gala solo de la cola a esquivar, uy, no he podido, coño no, 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 no no, 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 no ahora no le estoy quitando vida, le estoy dando y no le quita vida, pero esto que mierda es no te gusta no me cago en la puta dios ¡No! No, esquivamos, pues ya es buena Vale, muerto Vale, conseguimos la llave Cional infestada La puerta que no podíamos abrir Humanidad de gemela, hueso regreso Y 25.000 almas Bien, vamos a coger esto El yelmo de cuero Y bien, cuidado por aquí Que por aquí os podéis caer Por donde ha aparecido él Y bien, pues voy a dejar aquí esta parte Espero que os haya gustado Suscribiros, comentad, dadle a like Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!